Representantes de organismos internacionales conocieron detalles de las acciones de prevención y respuesta que está desarrollando el gobierno de Nicaragua para proteger la vida de las familias nicaragüenses ante el fenómeno climático que podría estar generando lluvias en el territorio nacional. Le transmitimos los fraternos saludos del comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de Nicaragua y de la compañera vicepresidenta Rosario Murillo, quienes han orientado a las compañeras y compañeros de las instituciones del Estado a tomar las medidas organizativas de planificación y logísticas preventivas para preservar la seguridad y la vida de todos los habitantes del Caribe en la región autónoma del Caribe Norte, del Caribe Sur, Triángulo Minero y los departamentos del país que puedan ser afectados. De acuerdo al pronóstico de las agencias especializadas, el fenómeno climático tiene una trayectoria en dirección a Nicaragua y estaría acercándose al territorio nacional la tarde del viernes. En este momento es una depresión tropical y presenta para los próximos dos días, 48 horas, una probabilidad del 80% y para los próximos cinco días una probabilidad del 90% a que evolucione a un fenómeno más potente, más fuerte. Y de cumplirse todas estas condiciones, todas las acciones que vayamos a hacer, tenemos que hacerlas hasta el día de mañana. Se está previendo que la hora de impacto hacia Nicaragua pudiera andar después del mediodía del día viernes. Como les digo, esto puede variar algunas horas dependiendo de la velocidad de traslación que pueda ir presentando este fenómeno para las próximas horas. El Centro Nacional de Buracanes, que además de ser una agencia del gobierno de Estados Unidos, también es un centro regional de la Organización Meteorológica Mundial encargada de ver todos los fenómenos ciclónicos que se forman en esta parte de la Tierra. Esa S que ustedes tienen ahí, lo que significa es que se está previendo que se desarrolle a una tormenta tropical. ¿Qué estamos hablando de tormenta tropical? Estamos hablando de vientos aproximadamente de 80 a 90, 95 kilómetros por hora como velocidad máxima. En este momento no se está previendo que se desarrolle, se está desplazando por el norte de Venezuela, posteriormente la parte norte de Colombia y a pesar que la atmósfera tiene todas las condiciones para que desarrolle, lo que está limitando su desarrollo realmente es su cercanía a tierra. Se está moviendo casi muy paralelo a tierra y eso ocasiona mucha fricción que no le permite que se desarrolle. El asunto está que al salir de la península de la Guajira, creo que es que se llama esa península, hacia la parte oeste del Mar Caribe, sea ahí donde pueda él fortalecerse. Con la velocidad que él tiene ahorita debería de ser hacia la tarde del día viernes, atravesaría todo el país por lo que se describe en la trayectoria. Lógicamente dentro del país va a debilitarse por la fricción, va a debilitarse porque desaparece prácticamente su combustible, que es el agua caliente del mar, y si dejaría o estaría cayendo precipitaciones a lo largo de todo el territorio. Y aquí esa cantidad de lluvias va a depender de la velocidad con que se desplace. Queremos decirle que desde el 19 de mayo hasta la fecha que comenzó prácticamente el periodo lluvioso, hemos tenido un periodo lluvioso bastante, bastante copioso. En algunas zonas del país hemos tenido, inclusive, precipitaciones por encima de las normas históricas. Bueno para la agricultura, pero en esta circunstancia es una variable que para nosotros es muy importante tenerla presente. La saturación de los suelos en algunas zonas se convierte en un factor negativo cuando vienen fenómenos de este tipo porque todo lo que cae y la cantidad de precipitación que pueda caer va a significar riesgos de inundación. El segundo aspecto muy importante es cómo a partir de ese periodo lluvioso todavía tenemos algunos de los ríos, especialmente en la zona norte, con un nivel importante de crecimiento. Lo cual también es un elemento que debemos de tomar en consideración, dado que tenemos poblaciones, especialmente en el Caribe, que viven mucho en las riberas de los ríos. Eso es bien importante a tomarse en consideración en esta circunstancia. El tercer aspecto es que si bien es cierto los enormes esfuerzos que ha hecho nuestro gobierno de ir avanzando en tener un sistema de comunicación terrestre bastante fluido, la costa del Caribe es una de las zonas donde tenemos mucha población dispersa y la comunicación terrestre no es tan fácil en algunas zonas. El cuarto elemento es la distribución de la población. Nosotros tenemos poblaciones importantes en lo que es, obviamente, la faja costera, cortocabezas, bluefield, comunidades cabeceras municipales que están en zonas muy bajas, que están expuestas a situaciones de inundación. Por tanto, para nosotros es vital tomarlas en consideración en este contexto. Otro aspecto es que venimos de una historia reciente de dos años. Tuvimos el pase de los dos huracanes y en algunas zonas todavía estamos en un proceso de recuperación completa. Y hay que ver que una buena parte del sistema económico de la zona, fundamentalmente está ligado a los temas de la pesca, a la vida, ligada a los temas ligados a los ríos, en fin. Independientemente de todo, nosotros tenemos que prever muchas de esas circunstancias en ese margen de incertidumbre que ha mencionado Marcio, que tenemos al momento, en cuanto al comportamiento del fenómeno. El objetivo de nuestro gobierno en estas circunstancias es garantizar la seguridad de las personas, de las familias, de las comunidades al máximo. Es decir, evitar al máximo cualquier daño humano que se pueda presentar. Hacemos un resumen de lo que estamos previendo de población que pueda haberse afectado. Estamos hablando de un poco más allá de un millón seiscientas mil personas. Y cuando decimos eso, estamos hablando de afectaciones en distintos grados. ¿Verdad? Distintos grados que van desde recibir el impacto en las zonas costeras hasta los efectos que puedan ocurrir durante el tránsito e incluso post-evento. ¿Verdad? Que siempre tenemos que prever circunstancias de ese tipo. Todavía se realizan trabajos de reparación de daños por el impacto de los huracanes Eta e Iota en el país, señaló el compañero Iván Acosta a los representantes de organismos internacionales. Ante este evento probable y futuro, y de altamente probable, según los diferentes centros, vamos a hacer un llamado, en este caso a toda la comunidad internacional, que estemos atentos porque los daños acumulados recientes no han sanado. En el norte todavía nos falta capitalizar, hemos abierto financiamiento por capitalizar al sector pesquero, artesanal. Tenemos una operación en marcha y la estamos trabajando, pero todavía si los daños son importantes en la evaluación, tendríamos que hacer un esfuerzo adicional. Vamos a tener que estar atentos con los impactos en la producción, sobre todo la producción vinculada a seguridad alimentaria. Nuestro planteamiento es que las capacidades del país deben estar en función, primero, de todos los elementos de prevención, evacuación, dándole alto valor a la vida, a todas nuestras capacidades para preservar la vida. También queremos fortalecer las capacidades de SINAPRED para atender las zonas dañadas con habituallamiento, como se pudo evaluar con mucha, o sea, con alta calificación el esfuerzo de todo el sistema nacional para atender los daños de Leta Iliota. Queremos superar esas capacidades. Mi nombre es Antero de Pina, yo soy representante de UNICEF en Nicaragua. Quería también felicitar muchísimo al gobierno por la invitación y también por todas las informaciones muy útiles para facilitar nuestro trabajo en apoyo al gobierno. En primer lugar, quería confirmar nuestra total disponibilidad de UNICEF en apoyar a nuestra eventual respuesta a esta emergencia del fenómeno tropical BONI. Mi nombre es Bona Giken, soy representante del Banco Interamericano de Desarrollo. Quisiera agradecer a las autoridades por su presentación. Como bien mencionó el ministro Acosta, hemos podido colaborar con el gobierno, en el caso de ETA IOTA, con nuestra línea de crédito contingente para emergencia de desastres naturales. Esta línea sigue abierta. Como acabamos de utilizarla, sabemos cómo funciona y estaremos allá para responder si necesario. Buenos días, Eber López del Programa Mundial de Alimento. Pues queremos ratificar el compromiso del Programa Mundial de Alimento de las Naciones Unidas para apoyar al gobierno en todos sus esfuerzos de forma inmediata. Ya contamos con algunos recursos que ponemos a disposición del gobierno para el preposicionamiento, en caso de que sea necesario. Todo el tema de ayuda alimentaria, el tema de telecomunicaciones, son aspectos que podemos cooperar de forma inmediata. Ya como los compañeros de UNICEF también hemos activado todo nuestro protocolo con nuestra oficina regional y con nuestra sede en Roma. Entonces, quería confirmar, reafirmar el compromiso y la disponibilidad nuestra de forma inmediata para cooperar. Juan Cortés, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.